Música 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 Bueno, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea grabado a Dios Padre todopoderoso. y a confundar Señor estas ofrendas que te presentamos en la quinta de San Benito y así nosotros buscándote a ti como él te buscó merezcamos encontrar en tu servicio el don de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor que el Señor es salvo a ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario que te alabren Señor tus criaturas del cielo y de la tierra y al recordar a los santos que por el reino de los cielos consagraron a Cristo celebramos la grandeza de tus decinos en ellos recobra el nombre la santidad primera que de ti habría recibido y gusta ya en la tierra los dones reservados para el cielo por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar el himno de tu gloria ¡Gracias! 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 del mismo modo aquella noche tomó el cáliz y proclamando tu misericordia lo pasó a sus discípulos de cielo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados a la vez en conmemoración mía este es el salvamento de nuestra fe el salvamento de la alianza nueva y el salvamento de la alianza nueva y eterna envuelta al Señor de su muerte y resurrección te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta acércamos también a nosotros Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo y en la participación de este banquete concedemos tu espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la iglesia resplandezca en medio de los hombres y mujeres como signo de unidad e instrumento de tu paz que ese espíritu vísculo de amor nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel Ángel Morano con los demás obispos y todo tu pueblo santo recibes en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor recordamos a nuestros familiares amigos juntos y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo unidos con María la Virgen Madre de Dios Nuestra Señora del Carmen con todos los santos San José San Simón Apóstol San Antonio Abad reúne también a los hombres y mujeres de cualquier clase y condición en toda raza y lengua en el banquete de la unidad eterna en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre o impotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor toda gloria por los siglos de los siglos sabemos que el José del Nuevo Testamento se llama Jesús quien siendo adolescente lo matamos pero a pesar de eso Él lo devolvió con muerte sino que devolvió con su propia vida con su propia muerte nuestra salvación oramos así como Él nos enseñó para dirigirnos a Dios como nuestro Padre decimos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venganos nosotros tu Señor ahora sí que nos suba en la tierra tu venencia sanamos nosotros nuestro grande cada día perdóname nuestras sobrestas como también nosotros perdonamos a los de Dios que nos suba en la situación y líbranos de todos los padres Señor y concedemos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que viviste a tus apóstoles la paz les dejo y paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe en la iglesia y conforme a tu palabra concedemos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con ustedes y con su Espíritu que el Cristo que nos ha hecho hermanos con su cruz démoslo a la paz como signo de la reconciliación de la reconciliación de la reconciliación de los siglos de la reconciliación de los siglos ¡Gracias!